Como si se tratara de una historia sacada de la rosa de Guadalupe con un triste final, este viernes en Piedras Negras, Coahuila, una abuelita de 84 años, denunció denunciar a una mujer por haberse llevado sus ahorros tras bendecirlos en una parroquia. De acuerdo con Zócalo, la veterana mujer, identificada como Francisca de León, confió en su amiga Rosa, de 37 años, a quien conocía de tiempo atrás. La afectada señaló que tras charlar un rato en su casa, su amiga le solicitó el dinero de sus ahorros para que pudiera bendecirlo en una parroquia cercana y que nunca le hiciera falta la abundancia. En un descuido, la amiga salió del domicilio con todos los ahorros y tomó un taxi para llevarse el dinero, la afectada señaló que fueron alrededor de 20.000 pesos. Debido a esta situación, la mujer comenzó a sentirse mal, hecho por el que los vecinos solicitaron el auxilio de los elementos de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes la atendieron. Después de ese trago amargo, la abuelita acudió a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 para levantar la denuncia por este robo con alevosía y ventaja. En un principio, la mujer no pudo lograr levantar la denuncia correspondiente porque señaló que la conoce de mucho tiempo atrás pero que no sabía sus apellidos y tampoco su domicilio. A pesar de esa situación, las autoridades llevaron a cabo los trámites para que se inicien las averiguaciones y se logre dar con esta ratera. Con información de Zócalo, el siglo de Durango y el diario MX Fotos de Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments